Hay una clínica capital, hay una clínica, hay una clínica, hay una clínica, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, una clínica, soy diputado, me voy a hacer preso, soy diputado, me voy a hacer preso. Usted es venezolano, hermano, usted es un soldado, ahí está una clínica, está una clínica, aquí está una clínica la gente, la clínica de Córdoba, miren, están atacando a la gente, no lo hagas, vale, hasta cuándo lo van a seguir haciendo. Hay una clínica, mira, pues ya va a disparar, ya, y usted es un pez colar. ¿Qué? ¿Me van a hacer preso? Con delitos de la sumergia. Corre tú porque te pueden agarrar el... Corre tú porque te pueden agarrar el... Acabado, cocayón. Vamos, cayón y póntela. Acabado, cocayón. Acabado, cocayón. Acabado, cocayón. ¡Ojo, chico! ¡Está loco!